El no poder moverme me pone nervioso. Claro, pues el tema está que jugar en PC te obliga a estar en la misma posición. Vale, instala la espina dorsal. Bien hecho, busca cámaras. Ya puedes acceder a mi amplio y mortal surtido en una nueva y provechosa ubicación. ¡Feliz cacería! Ok, a ver qué vende. Pueden parecer pequeñas, pero es solo que está lejos. Vuelve pronto a por más ofertas fantásticas. Díselo a tus amigos y a tus enemigos. Epa. Vale. A ver cómo funciona esto. Me agrada. Me gusta. Me apasiona. Pues el resto toma por culo. No, no. 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 No, no. 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 He vuelido a matar a Rosu. Ya tengo el juego. Pues a disfrutar. Es muy buen el juego. Me gusta saber con quién trabajo. ¿Por qué te hiciste busca cámaras? Ya tengo buena crotula. ¡No, no, no, no! Me ocupara esto, ya! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Opa! Yo también sé golpear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Oh, mierda! Solo tengo escopeta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí es que el rebotito me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y drag o sea a mi me ha encantado me encanta el pero como suelen enseñar a los personajes a esta gente que ha sido yo solito necesito un momento vale buena broma ha sido desternillante menos para mi por favor bajame te lo ruego no 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 yo creo que estas bien no 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 bien encantado de conocerte gracias si no llegas a pasar por aquí podría haber muerto bueno que te trae por aquí trabajo con los invasores carmesíes lilith me envía por no sé qué doy por hecho que hay una recompensa estás con el halcón de fuego anda yo solía ir con lily pero claro ahora soy el jefe de unos bandidos arriba los aplastasoles bueno al menos era un jefe hasta que ya sabes mi clan encontró esa estúpida basura alienígena les advertí que no tocasen esa mierda y que hicieron me ataron y se la llevaron a los siameses calipso no mola tío bueno deberíamos irnos antes de que los hijos de la cámara vuelvan y por dónde andan lilith y los invasores últimamente un antiguo centro de reclutamiento de los hijos ah cambiado de manos me los cargue a todos que bien venga salgamos de aquí yo iré delante a pesar de ir desarmado no puedes dejar que sepan que estás acojonado e indefenso colega así es la vida de un bandido tomaste un centro de propaganda de los hijos sin ayuda me superaban 20 contra 1 los pobres no tenían nada que hacer estoy impresionado joder los hijos de la cámara se han cargado mi campamento a ver que esa calavera ensangrentada no debería estar ahí se pierde todo el ambiente y conozco un atajo no 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 vale No, hombre, no. Dame el cura. Debe tener cura. Los calypsos no se detendrán hasta que todos los bandidos de Pandora los adoren como a dioses. Los bandidos no necesitan dioses. Adoramos el fuego y la carne chamuscada. ¡Tenemos reglas! Estoy seguro de que Lilith se alegrará de verte. Éramos buenos amigos. Muy buenos. Casi como hermanos. ¿En serio? Te va a odiar, ¿verdad? Algo en mi interior me dice que se va a liar en Pandora. O puede que solo sea el viento del desierto contra mi piel quemada por el sol. Venga. Eh, este sitio está muy bien. Fortificado, buena ventilación. Vaya, sólo le faltan unas cuantas calaveras ensangrentadas en las paredes para ser acogedor, colega. ¿Bon? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Muy buenas, Lilith! ¡Se presenta el antiguo jefe de los aplastasoles! ¡Arriba los invasores, carmesíes! Me alegro de verte, Bon. Los invasores necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Bueno, busca cámaras. ¿Has encontrado el mapa? No había mapa, pero me llevé un bandido de recuerdo. ¿Mapa? Eh... Si te refieres a esa basura alienígena, mi clan se lo está llevando a los siameses Calypso como ofrenda. Se dirigen al centro de transmisión sagrado. Es donde los Calypso dan sus sermones sobre muerte para aumentar sus sectores. No podemos permitir que los Calypso consigan ese mapa, pero el centro de transmisión sagrado está bastante lejos. Busca cámaras, vas a necesitar un transporte. Mi amiga Ellie gestiona el motorízate. Ve a presentarte y ella se ocupará de todo. Ok... Este es el TP. Todo escopetas, tío. Bueno, al menos hay alguna escopeta mejor. No hay alguna escopeta mejor. No hay otra 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 escopeta mejor. ¿Qué? No es justo lo que estaba diciendo. Vale, está todo claro. Recuérdame una cosa. ¿Qué es lo que decías que le ibas a hacer a mi Lil? La reina divina Tyreen te verá sopa en el cráneo de la gran reje.